Ellos dicen, hay autoritarismo. Sí, pero yo no declaré la guerra. Les voy a platicar cómo estuvo. En los primeros días del gobierno de Calderón, lo primero que hace, hasta sorpresivo, vuela a Uruapan para ir a Patzingán y llega con un saco militar y una gorra militar. Y le dice el gobernador, oye, no te vas a quitar la chamarra porque hay mucho calor allá. Pues no se la quitó, de ahí llega y declara la guerra. Y a partir de ahí, enfrentamientos, desaparecidos, todo lo que todavía estamos.